¿Terminaste tus estudios en ciencias o ingeniería y quieres seguir tu carrera en el área espacial? Tienes la oportunidad de hacer tu maestría en China, en una universidad líder en tecnologías del espacio, en satélites de comunicación y sistemas de navegación global, teledetección y sistemas de información geográfica, tecnologías de microsatélites. Visita nuestra página para más detalles en www.ave.bo. Postúlate hasta el 6 de marzo. ¡Gracias!